Vivo inspirado en el llano, el llano lindo y hermoso Que es un regalo de Dios, para toditos nosotros Que detalle tan bonito, que gesto tan generoso Nos diste cielo y sabana, tu siempre tan bondadoso Si no tuviéramos ya, no nos tuviéramos tampoco Con carzas, lagunas y esteros, ni paisajes primorosos No tuviéramos sus fríos, creciendo muy caudalosos Ni un atardecer llanero, con colores luminosos Si tu no hubieras nacido, nunca hubiéramos tenido El arpa cuatro y maracas, el pasaje y el corrío La versación de Montoya, la garganta del cubiro Las coplas de Nias Perdomo, copleros de verso fino La nueva generación de cantantes bien gladinos Seguiremos transitando tus caminos florecidos Tenemos la obligación de mantener siempre vivo Fue el legado que nos dieron nuestros grandes florentinos Llanura, monta y potrero Donde pinta el orejano, que de lejos va observando Cuando se acerca el rebaño Y percibe de la brisa, el olor más esperado Novillas entrando en celo Su regalo más preciado El llanero se despierta con el canto de los gallos A las tres de la mañana vuelve a ensillar su caballo Después de tomar café, se dirige bien temprano A rear las vacas de ordeño que duermen cerca del caño Y se escucha en la vaquera el ordeñador cantando Una tonada de ordeño con su labio va entonando El becerrero contento con el rejo va empezando Y en la pata de la vaca el becerro está amarrando La faena del llanero solo se aprende embregando Montando potros en pelo y novillos enlazando La grandeza de un llanero es el amor por su llano Lo lleva en el corazón y es imposible borrarlo No hay una mejor parranda Que nuestra fiesta llanera El golpe de una bandona pone a bailar a cualquiera Ya se escucha el zapateo levantando polvarelas Y el que no sabe bailar disfruta de mil maneras No hay como ir para un alto a comerse una ternera Y amanecer cuatro días parrandeando sin flojera Cuando se escucha el goropo con melodías sabaneras Se agigantan los copleros rimando coplas negueras Voy a seguirte cantando como lo hice al comienzo Voy a seguir dibujando tus territorios inmensos Mientras me quede garganta mi trino será el refuerzo Tú me das la inspiración y yo te rimo los versos Hasta luego ya no hermano voy a tomar un receso Te prometo más canciones tú puedes contar con eso Hoy te dejo este regalo prodigio del universo Nos vemos ya no querido pero muy pronto regreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!